No llores por un gol, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Llores por un gol, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la bicicleta La, 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 la Mami no me alagra Mi amor es en la calle, siempre hay Escoba, lo sé, el maquinero Y gente pensando cómo la podría tener a usted Él es un mejor, mejor, yo solo me ofreo Cómo te pierdes en deseo Deja que el sol te dé, estarte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela por mí Deja que el sol te dé, estarte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela por mí La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la bicicleta La, 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 la Mami no me alagra y más Mi amor es en la calle, siempre hay Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él No a mí no me alagra y más Mi amor es en la calle, siempre hay Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él No a mí no me alagra y más Mi amor es en la calle, siempre hay Tengo un cantero Que llevo al lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, 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 solo La, 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 la No lloremos viejo Y bajo palo de complejos La, 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 la Mami, no más lágrimas De amores en la calle siempre hay de más Keep it up and man, one up my jeans Sky, rompiendo, mamá, mamá, music Tú eres linda así que vuelo, mami